Como un pirata hoy salí pa' robarte al corazón, yeh Y pa' que cojas el timón, soy el capitán No me atraparán, saquen botellas de ron No nos vamos a preocupar Vámonos pa' abajo, nalando, yeh Eres mi gata, yo tu pirata Yo no sé si estaré o si mañana te vuelvo a ver Vámonos pa' abajo, nalando, yeh Eres mi gata, yo tu pirata Yo no sé si estaré o si mañana te vuelvo a ver Vámonos pa' abajo, nalando, yeh No es caribeña, es catalana Con esa curva parece dominicana Navegando más de diez horas pa' encontrarme Que no hay tesoro que te pueda compararse Mi tripulación canta muy grave Creo que le falta un falseto, esto Que tú me flechaste con un arro Tú mi perla negra, yo tu Jack Sparrow Vámonos pa' abajo, nalando, yeh Eres mi gata, yo tu pirata Yo no sé si estaré o si mañana te vuelvo a ver Te remató a la traje Vámonos pa' abajo, nalando, yeh Eres mi gata, yo tu pirata Yo no sé si estaré o si mañana te vuelvo a ver Te remató a la traje El pirata Armando Calderón vuelve a ser detenido Noticias en última hora Y esta vez por un presunto robo del tesoro más preciado del país No voy a hablar con nadie Cualquier pregunta se la piso a mi abogado Muchas gracias El pirata ha sido condenado dos años sin rol Seis meses sin perreo Sin duda la pena máxima Yo quiero ser pirata Nadie me va a roncar Yo voy a dar toda la plata Y el cuagón a la traje Vámonos pa' abajo, nalando, yeh Eres mi gata, yo tu pirata Yo no sé si estaré o si mañana te vuelvo a ver Te remató a la traje Vámonos pa' abajo, nalando, yeh Eres mi gata, yo tu pirata Yo no sé si estaré o si mañana te vuelvo a ver Te remató a la traje Mami, tú ya sabes que esto es un amor imposible Yo soy un bandido Y tu corazón no lo merezco Aunque solo tengamos una noche Prometo poner la brisa en mis joyas de testigo Que en cuanto al sol se haya puesto Pocos tesoros como tú habré contemplado Mami, tú ya sabes que esto es un amor imposible Mami, tú ya sabes que esto es un amor imposible